Hoy voy a ocuparme de mí y sé que yo voy a repetir Un olor dulce para sentir, sabe a mí A veces hace frío y es tarde, no me puedo dormir Y si me lo propongo, siempre digo que sí, sí Lento como la miel que se derrite No se acaba y es porque conmigo nadie compite A veces no quiero compartirme, esta cena es solo para mí Vino caliente con anís Hoy voy a ocuparme de mí y sé que voy a repetir Un olor dulce para sentir, sabe a mí Voy a ocuparme de mí Puntería no vaya, yo me llevo a las estrellas Y así emprende, doy la talla, mi energía no espera Y si no puedo parar, hoy no puedes ayudarme Pero te voy a mostrar Y si no puedo parar, hoy no puedes ayudarme Y yo te quiero mostrar Hoy voy a ocuparme de mí y sé que voy a repetir Un olor dulce para sentir, que sabe a mí Ocuparme de mí, ocúpame de mí Voy a repetir, dulce para sentir, que sabe a mí Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.